Este viernes Galicia quedará transitoriamente bajo la influencia anticiclónica con régimen de vientos de componente norte. De esta forma por la mañana tendremos nieblas matinales en el interior y cielos que alternarán nubes y claros con algunos chubascos residuales en la costa norte. A medida que vaya transcurriendo el día se abrirán grandes claros, quedando solamente intervalos de nubes medias y altas y que irán entrando por el oeste. Las temperaturas mínimas descenderán de forma moderada o localmente notable, mientras que las máximas apenas variarán de forma importante. Los vientos serán flojos del norte y del noroeste con algunos intervalos moderados en las Rías Baisas por la tarde. Repasamos ahora el estado de la mar que espera este viernes. En las Rías Baisas tendremos viento del norte por la mañana y del noroeste por la tarde con fuerza de 3 a 5, marejada fuerte o marejada, buena visibilidad y mar de fondo del noroeste con horas de 2 metros y medio. En la costa de la muerte, viento del norte por la mañana y del noroeste por la tarde con fuerza de 2 a 4, marejada, marejadilla, buena visibilidad y mar de fondo del noroeste con horas de hasta 3 metros. En la zona de Arte Bolívares, viento del norte por la mañana y de componente oeste por la tarde con fuerza de 2 a 4, marejadilla, marejada, buena visibilidad y mar de fondo del noroeste con horas de hasta 3 metros. Y por último, en la costa cantábrica, viento del noroeste con fuerza de 2 a 4, marejadilla, marejada, visibilidad de regular a buena y mar de fondo del noroeste con horas que podrían alcanzar los 3 metros. Y antes de marchar, como siempre, es momento para repasar la altura y el horario de mareas previsto para este viernes en algunas de las Rías de Galicia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.